Hola que tal, muy buenos días Hola, buenos días Empezamos ya Ahora mismo Las tarjetillas que quedaron pendientes Las entregaron Ah, de veras Hizo una tarjeta Hizo una tarjeta Que dice Doña Leona Se la voy a dejar A ver si va a venir Ay no, tan malo Doña Leona Imaginate Bueno amigos míos Empezamos Miren Ya todos listos, prestos Y dispuestos Porque hoy Se va a hacer la comida Para los ancianos Que bendición realmente Ustedes El dedo te vas a volar ahí Y cuico Te comundiste Vamos a hacer Vamos a pelar las verduras Quiero decirle que invitamos A 20 personas nada más Queremos iniciar con este pequeño proyecto De una manera muy especial 20 personas Digamos que vengan Unas 25 O ya sea Vengan este Menos de 20 Va Va a ser pequeña la fiestecita Pero va a ser con mucho amor Pero va a ser con mucho amor y cariño Para los ancianos La verdad que Una comidita No está de más Para ellos Va Así Honestamente Le vas a poner un litro Un jumbo Litro O el que tome Pues le vamos a una A su cervecita Porque la cebada Es muy buena Para el estómago La cebada Cebada es la que le echan A la ¿Qué? Entonces La estrella zanahoria Va La estrella zanahoria Rinde 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 Como se le va a echar Al recado Y Bueno la comida Vaya luego Que la rinde Le van a echar Francés Saber que le echan Las revas Si harina O francés Si cada quien Tiene como esto Ya entiendo Ya va a venir La revas A ayudar a cocinar También Nomás que Ahorita No hay verdura fresca No Hasta mediodía Dice que viene O sea que solo Verdura chiquita Hay No Tampoco chiquita Este es de hace Una semana Oh Mira la Elisa Suave Pela Las verduras Ah si La verdad que Aquí hay Ve tablas Cuico se le queda Viendo a la Elisa Así como que Esa va a ser Mi mujer Ay no Como se ve Ya esto Que horrible Sería esa cosa Que horrible Que horrible Que horrible Sería Cuico De cuantos años Pensé a juntarte Así como centrar Tu cabeza A la tierra Amarrarte Los pantalones Y ponerte bien La blusa No Yo no pienso De nada No Es que Cuico Yo no sé O sea Andar molestando Sí Pero ya De juntar En sol No O sea O sea Que quieres Ser birriono Para el resto De tu vida Todo lo que Está diciendo Seguro Que quiere andar Es bueno Andar molestando Con unas tres A la vez No se unen las tres Los matan Por bruto Mucha Y cómo es que Los musulmanes De dinero Tres Siete Mujeres No hombre Aceptarían Por ejemplo Vos fueras De oriente Del continente ¿Sabes? Sí pues Del occidente ¿Cómo se dice? Del medio oriente Del medio oriente Creo que se dice De allá De esos De los musulmanes Y todo eso Y que te toque Que juntarte O sea Tu marido Te escogería Porque le gustaste Y con él Hay siete mujeres No porque La religión No O sea Lo permite Es obligación Ay no Así que Y una cosa Es que no te vas A juntar Te van a comprar O sea Que nosotros O sea Que la yo Si nos vamos Así A la Yoselia No vale No O sea Que Digamos Que tu papá Tu papá Te pone Un precio Tu papá Te pone Un precio Ajá Y le compro Una moto A la Elisa Y Y la Yoselia Bien jodida Por ahí A la madre Qué vida No va a tener mala vida Veste Pisto no tenemos Pero mala vida No pasamos Ahí ve Decí Pisto no tenemos Pero mala vida No pasamos Somos como los sopes Somos como los sopes Pues sí Que feo Al menos para el hombre Es excelente Que aquí se compraran Las mujeres Ah Fuera de barra El jabalí Verdad Sí Tuviera barras Como dice Su papá Su papá es suyo El tuyo El tuyo No entiendo Que ese día Andaba ahí En bicicleta Y fui a comprar Y le dije A mi hermana Que un hombre Puede tener Siete mujeres Él 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 Dice Así Ajá Ajá Es que está bueno El agarre Ahí No muchachos Aquí no Aquí no va eso Honestamente Tal vez andaba Bolo Como a veces Se le pegan Un poco los cables Consejo No toma Bueno Entonces así es como Iniciamos el día Un rato de risa Para que pues Nos sentamos bien Nos sentamos bien Ustedes estén viendo Sus videos tranquilos Que la pasemos Muy bonito Y que los Veinte ancianos Vengan completitos De hecho Una persona Dijo que no vendría Ajá Ella fue muy sincera Y dijo que pues No va a venir Pero lo bueno Porque La invitamos ¿Verdad? La intención Es la que cuenta Ajá Ya si Ella no No, no O sea Ella dijo que no puede Ella siente que no puede Pues De igual manera Uno respeta Las decisiones Sí Sí Porque si no Pero primeramente Dios los demás Sí ven Sí Tal vez ni uno viene No Vamos a entregárselo Ah sí Sería bueno Sería como No se voy a ir a rajar la leña Uy no se puede comer Mucha nevara Se va a ir a rajar la leña No hay leña Mucha no hay leña Ya voy a comprar unas tareas Porque ja Es que Aquel día como hacían Nos comía ¿Verdad? Este Se gastó la leña Diez tareas metimos esta vez Sí ven Y mira Se acabó O sea que se consume la leña Se consume bastante Sí O sea que sí está fuerte Fuertísimo Está fuerte La verdad que sí Bueno Y ustedes aquí tienen que comprar la leña ¿Verdad? Por lo regular Si no queremos ir a buscar Sí Porque aquí hay ventaja De ir a buscar Sí Ir a buscar En cambio allá entre nosotros Mi mamá los patojos manda Ellos jalan Ellos jalan Ahorita buena mañana Fue a tres Mi mamá fue Sí Sí Con mi abuela Al río Sí Es que como En vez de tienen como crecientes ¿Verdad? Y dejan trabado leña Y ahí es donde ellos van Porque Mira Por lo regular Por lo regular Así como ustedes Que viven a las orillas Tienen ventajas A que el río llegue a su lugar Y la mentira A la vez ya casi llegaban Se arralaron Sí Bueno yo sí porque O sea la casa que está más abajo Sí le entró Ah pero no llega hasta ahí La de nosotros Ah pero va a haber Va a haber un día Una vez Sí Mira ¿Sabes qué es la ventaja de ustedes ahí? Que por ejemplo Tu mamá se puede poner En contacto O comunicación Con alguno de los vecinos Y decir Vamos mañana a buscar leña Y se van a distraer Van a un rato Vieras que lindo se siente Y la gente va a entender eso Salir así como Al río A despejar tu mente En grupo Mejor si allá Se animan a comprar algo Y comer algo Y después buscar la leña Tranquila Sí Nosotros antes íbamos A traer leña Sí Echábamos dos Tres viajes Salir Pero solo a mediodía No solo temprano Y en la tarde Es que a mediodía También se siente So fuerte Y sí se siente Bien bonito ¿Verdad? Y traer O sea Echarse la leña Que uno aguante Llegar a su casa Porque si le echa bastante A medio camino queda Exactamente No es que sí La gente que Para la gente Que está en el otro lado En cualquier parte del mundo Y que un día estuvo en su país Natal Original Como quieran llamarle Este Se van a dar cuenta Y van a sentir como Esa sensación rica O bien sabrosa O linda De salir al campo Salir a los ríos A buscar un su manojo de leña A compartir un ratito Así bien calida Aquí en las orillas De los ríos Hay sauces Los ausables ¿Verdad? Ajá Y ya Por ejemplo Esos sauces Tienen ramas secas ¿Verdad? Ya uno O sea las bajas ¿Verdad? No es que sean verdes Exacto Y Como aquí esos palmos Solo en las orillas Y como por lo irregular Aquí hay montañas todavía Ajá Entonces Uno no se le obliga Como botar los árboles Sino que Automáticamente Ya sea por Por centellazos Ajá O porque se secan O algo así va Sí Entonces Dios bendiga bastante A la gente Que vaya a ver estos videos Tenemos ya 12 minutos de video Vamos a continuar luego Esperando de que Esta serie les encante Para que nosotros Podamos seguir adelante Ayúdenos Para que podamos Nosotros seguir trabajando En armonía En grupo Y que Llevemos A más cosas Para el bien De las personas Que lo necesitan Va Dios les bendiga Bastante Dios bendiga A la familia Reyes Que disfrute Esta ¿Cómo se dice? Este video Esta serie O sea Ellos son parte De esta De esto Que estamos haciendo Exacto De este proyecto Ajá Ellos nos Dieron ese apoyo Pues que Hiciéramos esto ¿Verdad? Porque si no hubiera Sido por ellos No estuvieramos Haciendo esto Fue más que todo Exactamente Dios les bendiga Mucho Cuídense bastante Y nos vemos Hasta una próxima Gracias Gracias